Hola chavales, bienvenidos un día más a MicoBelic, estamos aquí con Carlota y hoy os voy a enseñar cómo entrar dentro de este edificio. Vamos a estar en Carlota. Ahora no hace falta que salteis en baracaídas, podéis saltar a subir desde abajo, que hay una escalera. Pero a Carlota le gusta más la fía. Vamos a ir aquí, hay una escalera por aquí, o sea, que quiera venir, mejor podéis ir por aquí o con el helicóptero, como te salga de ahí. Entonces, bueno, os voy a enseñar la ubicación antes de nada, que luego se me olvida. Vale, exactamente ahí. Como referencia podéis coger estos dos, estos dos, pues justo encima, al lado del río y encima de estas dos cosas. La dejamos para que sepa donde es. Vale, ¿te ha quedado claro? Yo creo que sí. Salimos. Y bueno, una vez aquí. Eso no sé si es cristal, a ver. Vale. Vale, aquí, pues veréis un muro aquí, veréis un muro ahí, y lo que vamos a hacer es entrar ahí dentro. Y tú te preguntarás... ¿Cómo cojones vas a entrar ahí? Está cerrado, no, 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 no puedes entrar en las paredes. Parece mentira que no sepas que Carlota atraviesa todo. Esa es mi Carlota, esa, esa. Vale, vamos allá. Vale, aquí lo que tenemos que hacer, a ver si anda allá. En vez de tirar por la escalera, lo vemos en esta ventana y ahí hay un truquito. Marcamos y para adentro. El Antifauto siempre nos deja sorpresitas ocultas. Vale, vamos a ver para dónde está la ascensión. Un segundo. Vale, mira, cogemos esta misma. A ver. Vale, aquí hay un muro. Pues va a ser este cuadradito solo. Sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, vale, pues es este cuadradito. Vale, vamos a intentar ver si puedo ir para allá. No. Bueno, un glitch pequeñito, pero efectivo. Aquí tenemos visión periférica de todo. Y lo que tengo que comprobar es si atraviesa las paredes esto. No. No. Ahí, ahí, ahí. Tampoco. 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 Vale, pues no atraviesa las paredes de ningún lado. Entonces el glitch en sí vale simplemente para esconderte y patrolear a tus amigos para quedarte con el maletín. Pero nada más. No puedes ni matar a nadie. Y también, bueno, pues si quieres esconderte y venir a plantar un pino aquí en el que te va nadie, pues también puedes venir. Tampoco. Así que nada, chavales. Vamos a ver si podemos salir. A ver. Esperemos que se pueda salir ahora. Por aquí. Bien, bien, bien. Eso es lo bueno. Eso es lo que a mí me gusta que se pueda entrar. Salimos. Y si quieres entrar otra vez por cualquier motivo. ¡Pum! También lo que se puede hacer es... Imagínate que te persiguen. Pues te escondes. Y te quieres matar a Ezequiel que está ahí abajo. ¡Pobre pinche! Y otra vez para adentro. Y nos metemos otra vez. ¡Es un glitch cojonudamente cojonudo! Así que nada, chavales. Dale like, suscribe y comenta si es que te ha gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Carlota! ¡Te dice Dios! ¡Adiós, chavales! ¡Adiós, chavales! ¡Vámonos, Carlota! Sigamos buscando los rincones ocultos de Brantford. Si hay que te gusta. ¡Di que te gusta! ¡Dilo! Aquí seguro que hay un glitch. ¡No! Nada, Carlota. Aquí no hay nada. ¿Carlota? ¡Carlota! ¡Santa! ¡No! No te hagas miedo. ¡No te hagas miedo! No te hagas miedo. ¡No te hagas miedo! No te hagas miedo. No te hagas miedo. Ahí es el zoom público. Bueno te hagas miedo y es un omega. Aquí no hay nada. Me encanta. Dijo ¡Que ho Destiny! ¡No te hagas miedo! ¡Te hagas miedo! ¡No te hagas miedo! S格, no te hagas miedo. Shout globe algo si te hace miedo! Ya te debes miedo y desiertes a miniación. dije 911. Exacto, me voy a Years,